¿Qué es la hipoacusia bilateral? Bueno, contame, ¿ahora escuchás? Sí, es leve, es leve, pero digamos tengo una pérdida de audición en cada hoy un poco. ¿Cuándo comenzaste a perder la audición? A los 7 años más o menos. A los 7 años. ¿Te acordás más o menos a los 7 años? Vamos a esperar que se vayan las personas y no hacemos tanto líquido. ¿Te acordás más o menos a los 7 años qué situación recordás de alguien que te haya gritado mucho? ¿O de escuchar situaciones de muchos gritos? Por ahí lo que yo pienso es más de peleas de mis padres y una relación así con mi mamá un poco fuerte de que ella siempre me dice lo que tengo que hacer o lo que a ella le parece mejor. Siempre lo asocio con una voz muy fuerte de ella sobre mí. Bien. El oído representa lo femenino siempre en la madre y es la existencia del oído. Entonces es un conflicto existencial relacionado con tu madre. Muchas veces una parte tuya cree que es mejor no existir si se tiene una madre que te grita, por ejemplo. Lo que recibe nuestro inconsciente es el ruido, no tanto lo que se dice. Lo que se dice es lo que termina bloqueando la audición. Fíjense ustedes que muchas veces creemos que el oído no escucha o está variado y el oído sí escucha. Lo que pasa es que ante ciertas palabras o ciertos ruidos hay un bloqueo y entonces ahí no escuchamos. Mejor dicho, escuchamos vibraciones, las escuchamos perfectamente. Pero lo que no podemos es realmente darnos cuenta de qué nos está diciendo la persona. Por eso decimos, ¿qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Es muy frecuente que una persona que no escucha te diga, háblame más despacio que no te escucho. Porque si te hablo fuerte, una parte de mí recuerda otro acontecimiento que se relaciona con ese acontecimiento. Y quizás el acontecimiento original que recuerda nuestro inconsciente es cuando alguien nos decía lo que teníamos que hacer, nos gritaba con autoridad y por eso es que se ha generado como una solución biológica una hipoacusia. Solución biológica para no escuchar a mi madre. Y todo lo que represente a mi madre hoy, que puede ser la pareja, que puede ser una amiga, que puede ser a lo mejor otra persona o en el trabajo mismo. Todo eso puede representar exactamente lo mismo. Situaciones que se han vivido en la infancia se programan y después uno lo desencadena y va a vivir siempre el mismo acontecimiento. Si es un bebé, ya carga con un programa que no le pertenece y el niño ya nace en un estado de hipoacusia para solucionar un conflicto que vivió la madre durante el embarazo. Probablemente esa madre ha sufrido con un gran ruido, por ejemplo. Y a lo mejor el bebé estuvo escuchando el ruido de la sierra de un árbol y para nuestro inconsciente eso es el predador. Y después nace con una hipoacusia por ese tipo de estrés que vivió la madre durante el embarazo.